Residencial Avenida Europa En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria que podrás degustar entero o en cuña También de nuestras cremas de quesos que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad que producen unos elaborados dignos de esta comarca Que sería Tierras Altas, en San Pedro Manrique En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas Acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre Recursos Asistenciales Peña Rubia Infórmate LLM Decoración Textil Más de 30 años de experiencia en el sector A la vanguardia en la decoración textil Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas LLM Decoración Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso Visítanos en el Pasaje Beltrán ¿Ya conoces Zarpas? Nosotros ponemos en lugar agua caliente, champú y secador para que puedas lavar a tu mascota cómodamente Además disponemos de tienda especializada en piensos, accesorios, juguetes, snacks y chuches Ven a visitarnos y descubre la gran variedad de prendas para tu mascota de moda italiana Colaboramos con Soria Adopción y Redención Puedes traer los accesorios, mantas o piensos que tu mascota ya no utilice Zarpas, el paraíso de los perros en carretera de Logroño número 19 En Hipermercado Leclerc Soria abrimos este domingo 24 de diciembre de 9 a 8 de la tarde Y te damos un 50% de descuento en textil, confección y calzado acumulable en tu tarjeta de cliente Hipermercado Leclerc, donde todo lo que necesitas para la magia de la navidad te cuesta mucho menos He was a bit of a pitiful sight Arcos de Jalón es el municipio más extenso de Castilla y León Con lo cual tenemos 440 km2 o una cosa así Y claro, eso viene de la fusión de los municipios que hubo a finales de los años 60 Arcos le agregaron 12 pueblos Entonces claro, al final son 13 términos municipales de Estados Unidos Y por eso es el más grande de Castilla y León Entonces, ¿qué tiene Arcos? Pues mucho paisaje Porque en toda esa superficie se dan unos cambios además abismales de paisaje Como puede ser esta zona más de Arcos hacia Utrilla, que es más de Secarral Pero claro, si nos vamos a la zona de Chaorna, de Iruetxa, de Judes Pues claro, tenemos ahí uno de los abinares más extensos de toda Europa Y si nos vamos aguas arriba por el Jalón, pues nos encontramos también con una zona Mucho de riscos, de mucho arbolado en el cañón del Jalón Que está entre Juvera y Somaen Con lo cual aquí en Arcos de Jalón Cualquier persona que venga lo que puede encontrar es mucho paisaje Bueno, pues el patrimonio que hay en el municipio Pues bueno, pues desde la torre del homenaje que hay aquí en Arcos de Jalón En Chaorna hay otra torre que además recientemente han sido recuperadas Tanto la de Arcos como la de Chaorna Está también el antiguo castillo de Somaen que hoy está convertido a hotel Tenemos, bueno, pues luego cada uno de los pueblos tiene también sus iglesias Hay unas más pobres, hay otras más ricas Lo que denota lo grandes que eran los pueblos Antiguamente, porque claro, tú cuando llegas a un pueblo es una iglesia grande Porque ese pueblo tenía mucho dinero Entonces, por ejemplo, en Irocha hay una iglesia estupenda Tiene una buena colección, hay en Irocha de faroles Que hacen el rosario de faroles al día siguiente de la soldadesca Y además se restauraron hace pocos años, se restauraron esos faroles Y es una colección muy bonita de faroles Irocha tiene también un museo etnográfico Bueno, pues es que al final somos muchos pueblos Y sí que hay un buen patrimonio para poder visitar, para poder ver Y bueno, pues para pasar unos días muy buenos en la zona Viviendo, como te decía, paisaje, pero también patrimonio histórico Pues hombre, como ya te decía antes A mí particularmente, el Cañón del Jalón me encanta O sea, es una zona, además, como ya no pasa la carretera por ahí Sigue estando, pero el tráfico ya no pasa por ahí Está como más virgen, no está tan... Entonces, todo como más salvaje Y claro, tiene su encanto De hecho, pues a esa zona viene mucho pescador También en época de pesca, ¿no? a la trucha Hay otro enclave precioso Que es en velilla de Medina Cé y la Chorronera Que es un salto de agua también Que ahora que ha llovido estos días de atrás Pues la verdad que ahora está espléndido, ¿no? Ese salto de agua En época de lluvias muy abundantes Tenemos también la laguna de Judés Que normalmente no tiene agua Solo en años que hay mucha abundancia de agua Porque es cástica, ¿no? se dice Y entonces el agua sube del subsuelo Y aflora a la superficie Y en épocas de... O sea, en años de mucha lluvia Así que... Y es muy bonita, ¿eh? La laguna de Judés La verdad es que es un sitio espléndido Pues porque combina la piedra con las sabinas Y cuando tiene la superficie del agua planita ahí La verdad es que es un enclave precioso Pasando, pues, por todo lo que es el sabinar De Judés, Irué, Cha, Chaornas, Agiles Hacia Laina Es un sabinar inmenso Para perderte andando, ¿verdad? Tenemos ruta del GR86 Tenemos ruta del Camino del Cid Pero aparte de esas rutas Hay otras rutas para senderismo También muy bonitas Incluso más que esas que están marcadas de GR En rutas de mountain bike También para los aficionados Claro, en términos tan grandes Bueno, puedes hacer unos recorridos impresionantes, ¿no? Y en Somaén Que es el pueblo un poco como emblemático en cuanto a bonito Pero más moderno porque ha sido todo rehabilitado, ¿no? Porque si queremos ver pueblo más en su esencia Tendríamos Chaorna Que mantiene, hombre, hay muchas casas que se han arreglado Pero mantiene muchas edificaciones antiguas Sin haberse tocado nada Y te adentras un poco en los años 20, en los años 30, ¿no? De cómo eran los pueblos Somaén es un pueblo rehabilitado Y cuenta con alojamientos rurales Y en uno de esos, aparte de la posada real que hay Que es un alojamiento de calidad Las casas rurales, hay una de ellas Que los que gestionan ese alojamiento Tienen muchas rutas marcadas Porque les gusta mucho el tema del senderismo En el campo y tal Y tienen muchas rutas Y vamos a sus clientes Y aunque no sean clientes de su casa Les facilitan esas rutas Y la verdad que son sensacionales Hay una en concreto Que es en la zona del Cañón Pero metiéndote hacia Belilla Y subes por una antigua mina de hierro Que había en Belilla A una balsa que hay del Río Blanco Que hay un salto de agua para producir electricidad Ahí en Río Blanco Luego desde allí bajas a Somaén Que según me cuentan Es una de las rutas de senderismo más bonitas De la provincia de Soria Bueno, pues el municipio de Alcor de Jalón A ver, tampoco es que tenga unos platos típicos Como tal, bueno, pues como castellanos Pues bueno, pues los asados Hay platos de legumbres Antiguamente había bastantes platos de caza Hoy ya se han perdido mucho esos platos de caza Pero bueno, hay bastantes restaurantes Donde se puede comer, bueno, hoy en día Pues un poco de todo tipo de platos Y hoy en día se algo caracteriza a Arcos Más que por los platos de gastronomía como tales Más por los postres, ¿no? Por la pastelería que tenemos aquí en Arcos Que tenemos tres pastelerías Con unos postres divinos Y sobre todo la enseña un poco De la pastelería de Alcor de Jalón Son los turrones Ahora mismo que acabamos de pasar la Navidad Han tenido la campaña de turrones La verdad que son unos turrones espléndidos Pero aparte de los turrones Lo que es repostería Magnífica en cualquiera de las tres pastelerías De Alcor de Jalón Pues mira, además de reseñar por su antigüedad Y por ser la única fiesta de moros y cristianos De Castilla y León Y declarada de interés turístico regional Es la fiesta de la soldadesca en Iruetxa Que se celebra ahora el tercer sábado de agosto Y bueno, es una representación de moros y cristianos Como te decía Pues la única que existe en Castilla y León Esa sería la fiesta más reseñable En cuanto a tradición y a antigüedad Luego tenemos fiestas Pues bueno, pues cada uno de los pueblos Por supuesto, celebra sus fiestas Aquí en Arcos celebramos San Blas Y celebramos el Santísimo Cristo de la Buena Muerte En septiembre Pero aparte de esas fiestas Hoy en día pues tienen mucha aceptación Y acude mucha gente en Carnaval Por ejemplo Este año además cuando coincidir con San Blas Pues tendrá más Serán cinco días seguidos de fiesta Uniendo San Blas con Carnaval Y luego hay una fiesta en Arcos Por su singularidad Y por su imaginación Que lleva ya 12 años Celebrándose que es la pijamada Que es en la noche del 14 de agosto Pues bueno, pues salimos todo el mundo a la calle De fiesta en pijama Entonces es original sobre todo Una fiesta muy original Pero bueno, que cada año hay más adeptos Además claro, al criar la noche del 14 de agosto Pues claro, aparte de Arcos Todos los pueblos de alrededor Están llenos de gente Y la verdad que es una fiesta con mucha aceptación Y que nos lo pasamos fenomenal Con esa fiesta de nueva creación Pues a ver Lo que queremos es Como lo que te he comentado antes De la Casa Rural Este chico que tiene todas esas rutas Pues el intentar marcar alguna de esas rutas Queremos plantearla Por lo menos las que puedan ser más cómodas Y también más atractivas Cómodas me refiero Que las podamos hacer todo el mundo Que no requiera de una muy buena forma física Para poderlas llevar a cabo Que sean asequibles para todo el mundo Pero también que sean las más atractivas En cuanto a paisaje Y luego estamos haciendo el centro cívico Y queremos también el centro cívico Que sea un poco referente cultural Para poder empezar a hacer ciclos De cine o de cortos De teatro De distintos temas culturales Que nos pueda atraer Algún tipo de turismo Más sectorial Pero que también genere turismo Una inversión fuerte Que se está haciendo Para un pueblo como Arcor de Jalón Pues que aparte de ser El centro cívico del pueblo Pero que también nos pueda generar Actividad cultural Y hacer ciclos De distintos sectores de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!